De la misma forma, en nuestra ciudad, promesantes de la Virgen del Carmen y en homenaje al Grito Libertario del Departamento de La Paz, organizaron un festival de bandas y su tradicional entrada folclórica. Ha sido un encuentro bastante bonito, alegre, ha demostrado bastante fortaleza, bastante capacidad con el universo, con la presentación. Nosotros en esta actividad que es de fe y devoción hacia la Virgen del Carmen y como aquí también hacia el día de nuestro hermana Departamento de La Paz, hacemos llegar nuestras felicidades y con este acto promovemos lo que es Bolivia Unida, lo que es la representación entre los ganadores. Muchísimas gracias por su participación, todos son ganadores, vamos a seguir mejorando, fortaleciendo la cultura a través de su participación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!